La marca del volo azul se suma a la creciente tendencia de los vehículos amigables con el medio ambiente y ya ofrece en Colombia el nuevo Ford Fusion híbrido, basado en el exitoso sedan que ya conocíamos, pero ahora con una plataforma mecánica mucho más eficiente. Por su tamaño y prestaciones, compite directamente con el Kia Optima híbrido, ya que el Toyota Corolla es mucho más pequeño y el Kia Niro es más de estilo crossover, los dos modelos más vendidos actualmente en el segmento de los vehículos híbridos. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación les contaré todo lo que querían saber de este nuevo modelo híbrido que no necesita enchufarse y que ofrece una gran autonomía y rendimiento de combustibles. Basado en el lenguaje de diseño Kinetic Design 2.0 de la marca norteamericana, la carrocería del Fusion híbrido tiene una forma alargada y su aspecto no difiere mucho en relación a otras variantes de este sedan. En la parrilla trapezoidal se destacan unas barras horizontales cromadas y la diferencia más importante frente a la versión tradicional, que ya conocíamos, es la zona donde van las exploradoras, la cual cambia. De hecho, esta versión SL híbrida no las trae. Otro detalle que cambia frente a la versión Titanium son los rines, que en esta versión híbrida son de 18 pulgadas con un diseño diferente, en vez de los de 19 pulgadas de perfil bajo. Pero los faros y los stops mantienen la iluminación LED. Todo esto se debe a que el nuevo Fusion híbrido solo está disponible en versión SEL, en vez de las versiones Titanium y Titanium Plus que conocíamos de combustión tradicional. Atrás no presenta cambios relevantes, los stops son en LED, el tercer stop también es LED, excepto por las salidas de escape, que en esta versión quedan completamente ocultas a la vista. Al interior el baúl se reduce debido a las baterías y algunas partes eléctricas, ahora pasa de 453 litros de capacidad a 340 litros. Y un detalle no menor es que este carro ahora no equipa llanta de repuesto, para ello trae un kit para despinchar como algunos modelos alemanes. En cuanto a las medidas, el Ford Fusion híbrido es un sedán de gran tamaño, el cual mide 4.86 metros de largo, 1.85 metros de ancho, 1.47 metros de alto y tiene 2.85 metros de distancia entre ejes. De todas formas, para ser un carro de buen tamaño y además de ser híbrido, es admirable que solo pese 1.664 kilos. En términos generales, el ambiente al interior del nuevo Fusion híbrido es muy similar al Fusion a gasolina que ya conocíamos, pues prácticamente es el mismo carro. En términos generales, destacamos la presencia de los acabados y de plásticos blandos en casi todo el interior del carro. Los asientos vienen tapizados en un material sintético llamado Active S y garantizan gran durabilidad. Y como siempre, la marca ofrece gran ergonomía. En el caso del conductor, podemos regular el asiento eléctricamente, tenemos memorias, lo mismo que en el del acompañante. Y adicionalmente, desde este punto, podemos activar la califacción. El volante es forrado en cuero y lo podemos regular manualmente, tanto en profundidad como en altura. Y en el centro, encontramos el velocímetro análogo y dos pantallas digitales, donde vamos a encontrar el esquema híbrido que más adelante les voy a contar. Pasando a la consola central, ofrece una pantalla táctil de 8 pulgadas con el sistema SYNC 3 y con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Hay que resaltar que este modelo no presenta palanca de cambios, sino selector de cambios, similar a la de la nueva Ford Explorer. Eso nos conlleva a tener muchos espacios, como por ejemplo dos portavasos, un lugar donde podemos colocar el celular, o incluso podemos ocultarlo en el fondo, donde encontramos dos puertos USB, una toma de 12 voltios, y además de eso, en el centro encontramos un espacio gigante donde guardar mil cosas. En este lugar encontramos el freno de parqueo electrónico, el botón ECO y el botón para activar el control de descenso. En términos de equipamiento, el Fusion híbrido en su versión SDL viene muy bien equipado, y además de todo lo que les he contado, incluye techo corredizo, sensor de lluvia, luces de encendido automático, climatizador electrónico de doble zona, acceso sin llave y encendido remoto desde la llave, espejos exteriores con ajuste eléctrico con calefacción y memoria, botón de encendido, cámara de reversa con sensores de parqueo, sistema de navegación, y código de seguridad para acceso sin llave, entre otros. Para Ford, la seguridad es un punto muy importante, y por eso este modelo llega equipado con 8 airbags, frenos ABS con EBD, asistente de arranque en pendientes, anclajes en latch, controles de estabilidad y tracción Advanced Track, y varias ayudas a la conducción como la activación de las luces altas automáticas, el monitoreo de punto ciego o tráfico cruzado, y la alerta de cansancio del conductor, además de la alerta de anticolisión entre lo más destacado. Ya en las sillas traseras, el Ford Fusion híbrido es igual al Fusion de gasolina que ya conocíamos, ofreciendo un gran confort y muy buen espacio en todas las direcciones. Como pueden ver, estoy en mi posición de manejo, tengo muy buen espacio en las rodillas, lo mismo que en la cabeza, y la verdad es que tres personas adultas van a viajar muy cómodamente. No tenemos un túnel de transmisión muy alto, ofrece rejillas de aire acondicionado, una toma de 12 voltios, me haría falta que tuviera puertos USB, y cuando viajan dos personas, pues ofrece un práctico apoyabrazos con portavasos. Ahora hablemos de lo que todos quieren saber, su autonomía y desempeño. Para eso, su esquema híbrido utiliza dos motores. El primero es un motor a gasolina de 2 litros de ciclo Atkinson, que desarrolla 141 caballos de potencia y 175 Nm de torque. Sumado a un motor eléctrico sincrónico, que desarrolla 47 caballos de potencia y 239 Nm de torque. Ambos combinados desarrollan 188 caballos de potencia, y van acoplados a una caja automática ECBT. ¿Y cómo funciona? Es muy sencillo, simplemente al encender el vehículo y en velocidades de hasta 50 km por hora, va a funcionar con la batería. Eso quiere decir que vamos a ahorrar muchísimo combustible. Después de 50 km va a empezar a funcionar el motor a combustión, haciendo que más o menos tengamos un promedio de 50 a 60 km por galón. La marca asegura que con un solo tanque podemos llegar incluso hasta tener 1.300 km de autonomía, eso es más o menos 78 km por galón. El tanque es de 16.5 galones. Un dato muy interesante es que según estudios en Bogotá y Medellín, andamos a 25-30 km por hora. Eso quiere decir que vehículos híbridos como este van a tener una autonomía muy interesante. Ahora, recordemos que este es un vehículo híbrido no enchufable, eso quiere decir que es un híbrido automático, lo que quiere decir es que se regenera automáticamente, ya sea con la frenada o simplemente desacelerando. Ahí nos aparece un gráfico azul diciendo que se está cargando la batería. Igual, cuando aparece el gráfico en azulito, es que está funcionando en modo eléctrico y cuando están las barras blancas, eso quiere decir que estamos trabajando con el motor a combustión. Ahora voy a comprobar la aceleración. Según ficha técnica son 8.5 segundos. En una caja ECVT o ECVT. Y también según ficha técnica el carro alcanza los 180 km por hora. La verdad es que es impresionante para un vehículo híbrido. Bueno, ahora vamos a probar cómo funciona el asistente de velocidad adaptativo y el sistema de permanencia en el carril. Es muy fácil, simplemente con estos botones que vemos acá en la parte izquierda, yo enciendo el sistema y lo que puedo hacer es controlar la velocidad hasta 80 km por hora que es la permitida, por ejemplo, en esta autopista. Ahí el vehículo va aumentando la velocidad porque veníamos más despacio y con estos botoncitos de la izquierda yo puedo calcular qué distancia quiero llevar con el vehículo del frente. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a acercarnos a un carro y lo que va a hacer es que va a disminuir la velocidad. Va disminuyendo, va disminuyendo. Lo que hace es que permanece la distancia y la velocidad que lleva el vehículo del frente. Si nosotros nos cambiamos de carril, automáticamente, sin acelerar, sin hacer nada, el vehículo trata de llegar hasta 80 km por hora. Y el otro sistema son las líneas guía que ahí aparecen, activadas. Lo que hace es que ese permanencia en el carril. Ahí están encendidas en verde. El vehículo no se sale de la guía, de la línea, perdón. Yo puedo soltar, esto es un manejo más o menos semi-autónomo, pero lo que hace es que te ayuda a no salirte del carril. Se pone la dirección dura en este momento y no te deja salir de ahí. Eso es básicamente cómo funcionan esos dos sistemas. El nuevo Ford Fusion híbrido se convierte en una interesante alternativa gracias a su tamaño eficiencia, con un marcado enfoque en el confort. Y teniendo en cuenta que tiene muy poca competencia, ya que por ahora solo el Kia Optima híbrido sería su rival directo. Con un precio de $119.990.000 pesos, este sedán de gran tamaño, ofrece lo mejor de dos mundos, cuyas virtudes se aprovechan en el uso diario y se aprecian en el largo plazo. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!